Gilbert McQuay dice que se llama Leandro y Leandro es un buitre. Estamos en Kosovo en el año 95. Ciertos políticos, ciertas instituciones llevan a sus peores sicarios para hacer negocio de la guerra. Y uno de ellos es Leandro. En la basura de Leandro se podrían encontrar cosas relacionadas con vídeos de snuff movies, cintas de grabaciones secretas que puedan implicar a políticos o a las más altas esferas.